Venga. Entramos en el estudio. Pues no hay mapa. Pues ya me han hecho la gracia. Toma, bonita. Toma, para ti también. Ah, ah, toma. No me salen cuesta las armas pesadas, pero es que aquí no son nada lentas. Vale, ahora que me vuelvo a subir. Coño. A mí no me lancé gatos, eh, a la cara. La espada bastarda. Joder, me encanta el nombre. No, si ya, ya pa' qué. Lo siento es que tengo un señor mazo. Que bueno, de mazo no tiene nada, es un martillo. Pues nada, por aquí ya hemos visto bastante. Ah, es que si fallo ya me he dado. Más cabrón a esto. No, ya, por Dios. ¿Y esto qué? ¡Hombre! ¡Amigo! ¡Ah! Hombre, que si te ha dolido. A ver, no me te iba a gustar que se quede parado. Pero bueno, si le pillo el puntillo. Sobre todo si pego en el aire. Sobre todo si pego en el... ¡Ah! ¡Dios! Ya me he... Ya me he hurtado. Que dejo pulsa potencia, que solo hay dos. ¡Coño! ¡Hala! Al final esto es lo mejor. ¿Qué? ¡Hala! ¡Ah! Estamos por... Joder. Están hundiendo en la miseria. No, no, mira. Pues al final sé que hay Spucky. Pues no. Vaya. ¡Bien! No me hay que acercar a eso. ¡Toma! ¡Aracne! Atrapa enemigos usando una telarana. Hombre, alectoplasma este no lo quiero. ¡Fuera! Que dais a Esquerrín. ¡Toma! ¡Coño! Que si lo he atrapado. ¡Toma! Pues nada. No quiere morir. Respetaremos su deseo de vida. ¡Joder! ¡Vaya! ¡Uf! ¡Ah! Menos mal. De lo que tarda en girarse... Pues me voy a quedar con este. A ver si aquí arriba hay algún punto de guardado... ...porque me lo estoy pasando un poco mal... ...esta vida. No quiero gastar pociones aún. ¡Vivo al límite! ¡Ay! ¡Joder! Si es que más claro esto... ¡Melón! ¡Pues! Un melón de finísima calidad. ¡Vaya! Pues... ¡Qué bien ha entrado! Ya no quiero un punto de guardado. Ya no hace falta, hombre. Bien. Para 100 euros. Para eso yo me mato. Aquí. Vale. Pues vamos a ver aquí. ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Ah! Vale. Pues sí. Más rápido, sí. ¡Anda! ¿Y tú? Tú eres Soma. O no lo eres. Tú debes ser él. Sí, pero... ¿Quién eres tú? Hombre. Perdona. Soy Joko Belnade. Soy un miembro de la iglesia. ¿Cómo puede un miembro de la iglesia reconocerme? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no puede? ¿Encontraste a Luka... ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga! Espera, espera. ¿Qué poderes oscuros? El de atrapar al más. ¿Tal vez? Oh, no lo sabías. Perdón por el spoiler. Adiós. Me voy. Corre. Lo que se dice, se dice. ¡Hala! Venga. Sí, claro. Tú suelta por tu boquita. El poder de regir y gobernar monstruos. El generalísimo Soma. Gobernar monstruos. No desea hacer eso. ¿Cómo que no? Comándalos hacia la victoria. Eso llega naturalmente como respirar para ti. Lo llamo poder oscuro. Pero no es malo. Es delicado. Me hace sentir un poco mejor el tener el poder de regir y gobernar monstruos. Venga, anda. He comenzado a perder el sentido de mí mismo. Ven, bueno. Cuidado. No secundes tu especulación. ¿Qué me estás contando? ¿Has visto a un hombre llamado Graham? Sí, el Juan, ¿no? Ten cuidado con ese hombre que le da los poderes de Drácula. Oye, ya. Lo estás arreglando. ¡No! Él no parece ser un chico malo. ¿Cómo que no? La puta cara se la ha visto. ¿Y yo tengo un puente que venderte? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? No seas enganado. Hostia puta. Sí, sí. Normal que me recomienden esta traducción. ¡Joder! Tengo que encontrar a Graham. Hasta la vista. Venga. Adiós. Vaya, mucha prisa no tienes, ¿eh? Voy a apagar las luces. Vamos a hacer aquí un poquito más de intimidad tú y yo. Vamos a hacer aquí un poquito más de un poco 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 más de un